Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas, soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuántas crees que podrás acertar? Sígueme para más contenido. ¿Qué órgano del cuerpo consume mayor energía? ¿Qué animal aparece en el centro del logo de Lamborghini? Sígueme para más contenido. ¿Cómo se llama la isla de Haití y República Dominicana? ¿Quién ganó la copa en el Mundial de Fútbol de Qatar en el 2022? ¿Qué gas nos protege de la radiación ultravioleta? ¿Dónde nació el filósofo Confucio? ¿Quién es el jugador de la NBA con más puntos anotados? ¿Quién hacía de Superman en la serie de Smallville? ¿Qué país cuenta con las mayores reservas de petróleo? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? ¿Qué país cuenta con las mayores reservas de petróleo? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? ¿Cuál es el trozo más largo del intestino delgado? ¿En qué lóbulo del cerebro se encuentra el centro de la visión? ¿Quién escribió Viaje al centro de la Tierra? ¿Dónde se encuentra el río Sena? ¿Cuál es el otro nombre de la vitamina C? ¿Cuál es el idioma oficial de Mozambique? ¿Cuál es el idioma oficial de Mozambique? ¿Cuál es la capital de Noruega? ¿Cuál es el nombre original del Coliseo Romano? ¿Qué científico formuló la teoría de la relatividad? ¿Cuál es la capital de los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuál es la capital de los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuál es la capital de los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuál es la distancia entre la tierra y la luna? ¿Dónde viven los beduinos? ¿Quién escribió El Viejo y el Mar? ¿En qué año murió Freddie Mercury? ¿Dónde se encuentra la Isla de Pascua? ¿Dónde se encuentra Wellington? ¿Dónde se encuentra Ottawa? ¿A qué equipo pertenece LeBron James? ¿Cuánto duró la Guerra de los Cien Años? ¿Qué número romano es D? ¿Cuántos años tiene un lustro? ¿Cómo se llama la energía producida por el viento? ¿Cuál es la capital de Nicaragua? ¿Cómo se llama la cría de los caballos? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Dónde se habla el Tamil? ¿Cuántas has acertado? Déjamelo en los comentarios y si te gusta este contenido suscríbete a mi canal para jugar a más, dale me gusta y comparte el vídeo. Gracias por tu apoyo.